¡Hola chicos y chicos de Youtube! Hoy estamos en un nuevo video y como vieron en el título, hoy vamos a estar haciendo otra cosa que no es slime. Porque muchos de ustedes me lo piden que haga otro tipo de cosas que no sea slime, pero bueno, yo sigo haciendo slime porque mi canal es de slime. Pero hoy se me ocurrió hacer una chocotorta. La mayoría del planeta del universo sabe hacer una chocotorta, pero no sé, se me ocurrió hacer una y grabarlo porque yo qué sé, porque ustedes me piden. Así que bueno, para esto vamos a necesitar paquetes de chocolinas. A ver, yo no sé cuántos paquetes de chocolinas. Yo voy a usar, y cuando termine el video les voy a decir las cantidades exactas, porque yo lo voy a hacer más o menos a ojo, porque esto me va a alcanzar, la leche tengo un montón. Y bueno, chocolinas tres paquetes. La mía va a ser chiquita, miren el tamaño de esta bandeja, la voy a hacer muy chiquitita. Así que bueno, van a ir viendo y después les voy a decir bien las cantidades. Bueno, vamos a usar dulce de leche normal, no repostero, normalito, mendicrim o casancrim, lo mismo para mí. Leche normal, leche, no, leche blanca, leche blanca, aunque puede ser Nesquik también, Nesquik o leche blanca. Y bueno, paquetes de chocolinas, que es con lo que se hace. Así que bueno, vamos a comenzar, vamos a comenzar, ah bueno, y una cucharada. Vamos a comenzar haciendo la mezcla esta, que a todo el mundo le gusta, que a todo el mundo le gusta, que es muy rica. No, 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 no. Ay, casi me muero de muerta. Bueno, vamos a empezar haciendo la crema, la parte más rica de todas, que me la voy a terminar comiendo toda, y no va a quedar nada para hacer la chocotorta. No, no, no. Bueno. Jaja. Uh, ay no. Fuera de tema. Vamos a hacer la mezcla, dale, de una B, de una B, de una B. Vamos a tirar todo el dulce de leche. No sé para el dulce de esta cucharita tan chiquitita. No sé para el dulce de esta cucharita tan chiquitita 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 bueno abrimos el cazancreme bueno chicos lo abrí mal no pasa nada y bueno vamos a ir tirando de a poquito hasta ver la consistencia de esta que queremos esta receta es muy fácil y muy típica y muy típica de Argentina esto en otros esto en otros países o sea el mendicreme o el cazancreme se puede llamar crema de queso queso de crema queso de crema algo así era algo así no se me acuerda no se ni para que lo digo si no me acuerdo así que no vamos a ir removiendo revolviendo vamos a tirar un poquito más eso tiene que quedar más o menos clarito un marrón clarito más clarito que lo que está quedando ahora ah bueno ya terminé de mezclar y bueno quedó vamos a agarrar la leche blanca o negra puede ser Nesquik las que toman todos con chocolate leche con chocolate o la blanca es lo mismo total sigue siendo leche y la leche con Nesquik tiene chocolate nada más así que bueno es lo mismo vamos a agarrar un platito con el leche la dejamos por acá bueno vamos a cortar el paquetito no para vamos a hacer así ahora lo vamos a remojar en la leche se tienen que lavar las manos antes de hacer esto vamos a ver Gracias por ver el video. Ahí está. Y esto lo pueden hacer de lo alto que ustedes quieran. Esto es para mí, para mi papá, mi mamá, mi hermano y nadie más, creo. Porque no es para tantos, digamos, ¿no? Después las pueden decorar, lo pueden decorar con chispitas, con cualquier cosa lo pueden decorar. Es la chocotorta más chiquita que hice en toda mi vida, ¿saben? Vamos a ponerlo así. Hermoso. Otra cámara. Hermoso. Gracias. Gracias. Esto es riquísimo. Bueno, terminamos la chocotorta, espero que les haya gustado este tutorial, tiene un aspecto hermoso, lo quiero comer ya, ya, y bueno, esto ahora hay que dejarlo en más o menos 3-4 horas en la heladera, en la heladera, no en el freezer, en la heladera, y se va a poner más rica, porque ahora está recién hecha, entonces hay que esperar a que se ablanden un poquito las galletitas, a que todo se une, ¿sí? Entonces, bueno, eso les quería decir, y bueno, para mí queda mejor cuando pasan los días, o sea, cuando pasan unos días en la heladera, ahí para mí se va poniendo más rica, pero tampoco la coman en 5 días, pero al pasar los días queda más rica, así que bueno, si les gustó el video denle al, suscríbanse a mi canal, me pueden seguir en mis redes sociales, Instagram, Luchicort, Musical.ly, Lucero y Majo Corti, y Facebook, Lucor08. ¡Mua!